Muy buenas a todos chicos, hoy seguimos con un pequeño vídeo, en este caso no va a ser haber mucha acción, porque voy a explicar cómo funciona la instancia de ERA VioLabs Lo peor que tengamos que dar en cuenta es que ERA VT ya ha añadido por fin lo que sería dos modos para instancias, sabemos que no es de NPC y elegimos la segunda opción que es para crear la instancia, tendremos dos opciones, para este sería la historia, en este caso sería modo investigación, modo aventura, modo reporte, llamarlo como queráis, y este sería el modo batalla, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre ambos? en el modo aventura, modo reporte al zar, vais a tener textos, historia, NPCs, bastante largo, nos va a contar un poco pues toda la historia referente a ERA VioLabs, y en este caso va a ser mucho más corto toda la historia, se va a saltar muchos pasos y va a ser directamente a por las mobs, a lo que será el farmeo puro y duro, aparte de esto, ¿qué diferencia entre ambas? pues a empezar, si solamente hacemos el modo aventura, obtendremos dos de estos artículos, y si hacemos el modo batalla, obtendríamos cinco de uno y tres de los otros, ¿vale? cinco de chips y tres de los papeles, tenerlo eso claro para que lo tengáis para el futuro un poco claro, pues cómo funciona el tema, ¿vale? entonces es muy importante, pero aparte de ello, el modo aventura, el modo batalla, disculparme, también te añade la opción de obtener un cofre, no siempre sale, y estos cofres contienen armas especiales de Leda, un cofre que te puede dar papeles o chips, un cofre y ocas, y otro cofre que te puede dar los espíritus que se obtienen para, digamos, encantar y obtener los Header especiales de VioLabs ni Mare, pero eso también es un chance bastante bajo, y si obtenéis uno, cada vez que abrís el cofre, pues tendremos unos cuantos de ello, ¿vale? tenerlo bien claro, vale, ¿para qué sirve entonces los papeles y el chip? pues los papeles y el chip sirven para que cogemos este tipo, por ejemplo, aquí tenéis dos armas especiales de esta instancia, les podamos encantar, ¿qué encantamientos podemos ponerle? en el cuarto slot le podemos poner un encantamiento común, ya sabéis, por ejemplo, que es el Fighting Level 4, que te da un porcentaje de ataque y te da hit, bueno, recuperación, etcétera, un poco, son muy buenos, y luego tendríamos en el tercer slot, ¿vale? este tipo, que es aquí, que son los encantamientos especiales, ¿qué dan cada 20 especiales? pues dependiendo del arma que tengamos, ahí tenéis un ejemplo, pues nos va a dar un tipo de bonus o otro, porque hay bastantes, hay unas, creo que son hasta tres armas por tercero, entonces podemos elegir y obtener uno de estos encantamientos, y a medida que vamos recibiendo, pues podemos mejorar su potencial en bastante, ¿vale? ¿cómo tenemos los encantamientos? bueno, tanto el encantamiento del cuarto slot, como el encantamiento del tercer slot, se pueden obtener usando 50 de cada uno de estos, si usamos 50 de cada uno, tendremos un intento para slotar el cuarto, y después tendremos otros 50 más o 50 más de ambos para intentar slotar el tercer slot, si gastamos 50, tiene un porcentaje, no se sabe cuál, de que perdamos el arma, que falle y perdamos el arma, si queremos hacer un bypass y certificar de que no se nos rompa el arma, seguiré siendo igual aleatorio, podremos usar 500 y 500, si usamos 500 y 500 para el cuarto slot, nos garantiza que no va a fallar y no va a romper el arma, y si usamos 500 y 500, nos garantiza que si falla, no va a romper el arma cuando intenten cantar el tercer slot, siempre aleatorio, pero nosotros queremos tener la posibilidad de que no sea aleatorio, entonces hay una posibilidad de que podamos obtener este, discúbame, este slot sin ser aleatorio, podemos elegirlos a nuestra voluntad, como, pues nada más y nada menos que usando 5000 de este archivo, si usamos 5000 de este ítem, podremos elegir el tercer slot que nos venga en gana y no falla, 100%, asegurado de que lo vas a slotear a encantar con el encantamiento que tú elijas, eso sí, el encantamiento de slot 4 seguirá siendo aleatorio y tendrás que ponérselo antes, por el método de 50 o por el método de 500, por tanto, si te querías asegurar al 100% te gastarías 5500, si te quieres, te la quieres jugar, pues te gastaría 5050 si tienes suerte, vale, eso sería todo lo que os tengo que contar sobre esta instancia, espero que gravity expanda este método de instancias de modo quest, modo aventura, para muchos, por ejemplo, como all glass game, etcétera, que se hace muy pesado a veces desde el principio, saltarnos todo eso para ir directamente a lo que nos interesa, vendría, pero que muy, pero que muy bien, y ya en el futuro, pues ya veréis, pues si tenéis por youtube muchos vídeos de coreanos subiendo en esta instancia, en el modo batalla, que tampoco es nada del otro mundo, lo veis aquí, bastante complicado para mí, pero para ellos es bastante fácil, y tenéis muchos vídeos donde podéis ver a jugadores, pues pasándosela, no muchos, pero sí unos cuantos soleando sin problemas esta instancia, o sí, con mucho equipo bueno y mucho dupe, pero tremendo. Por nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo, sé que no muestro nada, pero era un vídeo en el que quería explicar cómo funciona esta instancia y cómo todo lo que tiene de encantamientos, armas, etcétera, creo que ha quedado bastante claro su funcionamiento, espero que os guste, que os haya gustado este vídeo, sé que no hay mucha opción en la pantalla, pero bueno, creo que era importante hacerlo de esta modo, para que lo entendáis muy bien cómo funciona, y lo he hecho, espero que os guste, y nos vemos en el próximo, hasta luego chicos, de frites, adiós. Chau! Chau!